Estoy en contacto con la concejal María Virginia Pañanini. Ex-concejal. Ex-ex-ex-concejal. Porque, bueno, se armó la polémica ahora, por esta cuestión que aparentemente habría escrito en su Twitter una frase... Un mensaje polémico al menos. Polémico. ¿Qué? ¿Maten los negros? Sí. Maten los negros. Amo a los perros, salven las ballenas, maten los negros. Maten los negros. ¿Qué? ¿Qué quiso decir? No sé. Se lo pregunté más a eso a nadie. Yo no creo que sea ese su pensamiento. Me parece que o alguien se lo agregó o forma parte de un diálogo. No sé. Ahora tipeado mal. Bueno. María, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Viendo el Twitter. Ah, bueno, a ver. Lógicamente, usted lo ha dicho, usted me conoce. Usted sabe que yo soy peruanista y soy una fuerte defensora de las políticas de inclusión social. En realidad, esto tiene que ver puntualmente. Nosotros, a ver, nosotros en mi casa queremos mucho a los perros. Estábamos en una reunión familiar y se armó una fuerte discusión por el día del trabajador. En ese contexto salió el día del animal, el día del trabajador, el tema político, porque en mi casa la verdad que siempre tiene un contexto político. Y en esa reunión, bueno, lamentablemente, como siempre, están aquellos que tienen una posición muy diferente a la mía, que pertenece a los sectores medios, ¿sí? Y entonces empezaron a decir que la Asignación Universal por Hijo es para vagos, que siempre los peruanistas alimentamos vagos, que está cansada de trabajar y que los vagos tengan subsidios, que tengan boletos gratuitos. Entonces se armó una fuerte discusión y en ese momento ella decía, y empezó a hablar de comidas para perros, de lo lindo que son los perros, de que ella trabaja para esto, para las fundaciones, de que ella trabaja y que los negros... Entonces, en un contexto así, le digo yo, ¿y vos qué harías? Y yo estoy cansada, me tienen cansada de que maten a todos los negros. Entonces en ese contexto yo pongo comentarios, salven las ballenas, maten a los negros. Porque lamentablemente, quien les habla está cansada de tener este debate con ciertos actores que existen en la sociedad cordobesa y en la sociedad argentina, que por un lado defiende constantemente a los animales, a la defensa de los animales, que lo hago yo porque yo adoro los animales, pero al mismo tiempo tienen ese doble discurso de plantear que la financiación universal por hijos, que las madres no tienen derecho a cobrarla, que los niños no tienen derecho a cobrarla. Digamos, lo que ha expresado es una ironía, digamos. Es una ironía a la cual lamentablemente, lamentablemente me siento constantemente en reuniones familiares, es un debate que yo tengo casi siempre, a veces hasta me cuesta ir a reuniones familiares, porque es como que uno sale siempre en este debate que le pone, a ver, y bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, y muchas veces sale de algunos sectores, que también vienen de sectores trabajadores, que han tenido posibilidades, porque la única forma de generar más inclusión es con educación, con el desarrollo social, y con las posibilidades. Está bien, ahora... En que habla tuvo la posibilidad de tener un padre que tuvo trabajo. Sí, sí, está claro. Yo coincido con usted, además, entiendo y comparto lo que usted dice, que además me consta que usted piense así. Lo que va a tener que hacer es aclarar ahí, para que no se malinterprete. Por supuesto, imagínese... Para que no se malinterprete, porque es fuerte la frase esa, y uno la saca de contexto. Cuán fuerte es la frase que ha generado este debate. Y es un debate que como sociedad nos tenemos que dar. Porque no puede ser que constantemente sean los sectores más vulnerables los que estén castigados por esta frase. Los negros, nunca los blanquitos, siempre los negros. Los negros no tienen derecho a tener vivienda, les damos vivienda. A ver, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento que como sociedad entendamos que una sociedad que no incluye, que una sociedad que no genere educación, que una sociedad que no genere trabajo, no va a poder ser de ninguna forma una sociedad libre para todos? Ahora, Virginia... Llama la atención, no deja de llamar la atención, que una persona formada como es usted, que ha ocupado cargos públicos, tenga tanto descuido en el manejo de su Twitter, porque el Twitter es una cuenta personal, usted sabe para que se utiliza... Mira, en realidad, lo puse... Usted así no pone que esa no es opinión suya. Pone que es un comentario. Ahora usted nos dice... ¿Me permite? Quizás tú tendría que haber puesto comentario de la cual estoy cansada de escuchar. La revista no le alcanzaron los 140 caracteres, no le alcanzaron. Podría ahí aclararlo, ahí aló algo. No, mira, lo estoy aclarando. Pero en realidad lo que pongo es comentario, y pongo cuál es el comentario, porque lamentablemente... Virginia, ¿me permite? Sí. Digo, usted hoy nos cuenta aquí en cámara todo el contexto del diálogo familiar, cómo se dio, pero los miles de personas que usan Twitter no saben el contexto. Y digo, llama la atención también, me parece que usted tiene que asumir cierta falta de responsabilidad de haber publicado eso, de esa manera, sacándolo de contexto. Porque nosotros hoy podemos entenderlo a usted, pero toda la gente... Usted está expuesto a una figura pública, lo ha sido, le hemos pagado un sueldo para que usted nos represente. Digo, usted tiene que tener más cuidado de las cosas que sube a un Twitter, que es un lugar público. Más allá de la explicación que hoy quiera brindarnos y que podemos creer o descreer de esa también. No, yo creo que la explicación, las personas que me conocen, las personas saben cuál ha sido mi tarea legislativa, por supuesto que saben que, quizás, lo que va a ser, tendría que haber utilizado más palabras, tendría que haber puesto... Esta es la expresión que constantemente siento, constantemente. No tengo ningún problema porque yo te voy a explicar una cosa. No tengo ningún problema de decir que quizás tendría que haber utilizado los 40 caracteres, pero la verdad que estaba tan ofuscada por haberlo escuchado, pero no tengo ningún problema de decir, mira, yo en este momento no estoy haciendo política y no tengo ningún problema de decir que quizás lo tendría que haber puesto de otra forma. Pero te quiero decir que mira cómo será que genera, porque las personas que me conocen saben que, cuál es mi posición política, que genera un debate terrible, ¿por qué? Porque es un debate que por ahí nos tenemos que dar. Porque estas expresiones están y no tengo ningún problema de decir que quizás estuvo mal. De aquí te lo tendría que haber publicado bien. Me refiero a que así como, bueno, usted bien está diciendo, no toda la gente la conoce, entonces también esto se le volvió en contra a usted. Digo, de todo se aprende. Tal vez la próxima vez va a ser más cuidadosa de cómo publica... Por supuesto que de todo se aprende. Por suerte me parece que eso es lo bueno que tenemos. No tengo ningún problema de decir que si alguien se sintió ofendido, no tengo ningún problema de decir, de disculpar, pero en realidad esto fue el comentario exacto de una persona. Virginia, usted hace uso a menudo de las redes sociales y también hace uso del Facebook. Digo, tal vez es el Facebook un poquito más indicado para hacer un comentario de este tipo con una explicación un poco más extensa, ya que allí no tiene un límite de cantidad de palabras o de caracteres. Quizás el Twitter al tener solo 140 queda algo así y polémico. Podría poner esta explicación tal vez en el Facebook para si alguien quedó ofendido con su comentario no lo sienta así. Sí, la verdad que por ahí la gente que me sigue en el Twitter sabe cuál es y la forma que lo he expresado. Lo que pasa es que el comentario en realidad fue el comentario de alguien que en ese momento lo escuchó y se ofendió y bueno, y por ahí para no hacer como siempre hacemos una gran tertulia familiar que termina en discusiones. Catarsis en el Twitter se llama. Exactamente, exactamente. No he querido saben cuál es mi posición y por ahí a veces me pasa que que se duele mucho cuando cuando la gente dice esto en realidad y y en realidad la forma a veces de que uno lo dice hace que después cuando uno tiene roles sea como hasta no sé ante la gente que menos por si ha tenido la vida es como como jodido es un comentario que lamentablemente la sociedad lo tiene instalado y sobre todo ese comentario yo no lo quiero con aquellas personas que en la vida han tenido posibilidades nada más que la educación y el trabajo porque la clase media lo que ha tenido a veces son más posibilidades y lo que quiero yo es que todos podamos llegar a alcanzar esa inclusión con el trabajo. Le agradezco María muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarte. Bueno, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.